más diez de la noche con nueve minutos, diez grados centígrados y fíjese que el día de hoy fue una de las jornadas más difíciles, más negras en cuanto a fallecimientos en lo que va de la pandemia en el estado de Coahuila. El año pasado tuvimos como pico más alto de fallecimientos, cuarenta y un personas en una sola jornada, el día de hoy alcanzamos treinta y siete. Y en esta pandemia, pues hay quienes quieren hacer su agosto. La diputada local, Claudia Elvira Rodríguez, nos habló de ello porque reveló los nombres de las pruebas rápidas que hay para detectar COVID-19 y que son falsas y se venden en las redes sociales. La legisladora hace un llamado a la Secretaría de Salud para detectar su comercialización y sancionar a aquellas personas que quieren ganar dinero a costa de la salud de los demás. La facilidad de obtener sus pruebas sin hacer filas y con la ventaja de ser económicas, muchas personas recurren a ella. Tal vez sin saber de la dudosa efectividad de las mismas, la COFEPRIS precisó las marcas que se han identificado como no autorizadas por dicha dependencia, siendo estas las marcas y fabricantes de pruebas de COVID que se encuentran siendo comercializadas en nuestro país y mediante redes sociales, principalmente en Facebook. RUZ, kit de detención de antígenos, prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2 del fabricante Amunet, SARS-CoV-2, Fast Tape COVID-19, Viva Diag SARS-CoV-2, entre otras. Es importante hacer saber a los ciudadanos lo poco recomendable que es comprar este tipo de pruebas, ya que no se asegura que el resultado sea veraz. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal con el fin de que detecten la comercialización y cesación en la venta no autorizada de procedencia desconocida de pruebas rápidas de COVID-19 a través de redes sociales y se continúe mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alertando y promoviendo a la población en general a la no adquisición de marcas de pruebas rápidas que no cumplen con especificaciones de calidad y no garantizan un resultado confiable.